Música Yo soy Tuco y en esta ocasión les voy a enseñar como volar con la espada Pero primeramente les voy a enseñar como, este, bueno les voy a enseñar donde esta una espada enterrada En Gelo 2, aquí van a elegir el nivel de las afueras Lo ponen en cualquier dificultad y lo cargan, eso es algo normal Primeramente les voy a enseñar como es, donde se encuentra la espada Quitan la cinemática, esperen que caiga y todo Aquí avanza normal Aquí brincan y tiran de la granada Para romper la barrera que esta ahí y nos impide el paso Y luego se vienen por aquí Brincan aquí, brincan aquí Y aquí, este, hacemos otro salto de granada Agachados, brinquen y agachense Este es el corrido para llegar a la espada Ahora aquí Van a agarrar la espada Aquí esta la espada Como ven es algo muy fácil, donde se encuentra enterrada Y así Bueno, ahora el truco para volar con la espada Necesitan tener una arma Otra arma pues Así como el bir o alguna otra arma Y Este, buscar un enemigo Yo por ejemplo, aquí esta Lely Joder Voy a subir a este lado Voy a matar primero al marine Para que no este molestando Y ahora aquí Como ven Van a hacer esto Van a oprimir la X y el Y Y el gatillo Así miren Este, si no se dan en el video Es porque no tengo la mira Pero así es como les enseño Van a oprimir el X y el Y Y van a salir en putiza Chequen Este, tuvimos unos errores técnicos Porque el puto Lely no dejaba disparar Pero aquí como ven ya lo tengo Entonces no van a hacer esto Como ven Logre volar Vamos a hacerlo desde otra toma De aquí miren Voy a quitar tantito el control Pum Como ven Logre matarlo Bueno, lo logré volar Vamos a volver El último punto de control Y así es lo todo amigos Yo soy Tuco Y aquí me despido Tampar La